¿Qué es la entrevista de noticias de la ciudad de Nueva York? ¿Cómo te encuentras? Estabas desaparecido. Me encuentro muy bien, gracias. Gracias por invitarme a este programa, revista de noticias, que es un toque de queda. Mira, María Luisa, ¿qué tú estás haciendo a nivel de la comunidad? Porque hacía un tiempecito que no sabían lo de ti. Bueno, estoy trabajando bastante. Lo que pasa es que mi vida se divide en dos versiones, tanto aquí como en República Dominicana, específicamente en el municipio de San Antonio de Guerra. Cuando estoy allá, estoy trabajando política y acto comunitario. Pero cuando estoy de este lado, también estoy trabajando bastante. En la actualidad ahora, aquí en la ciudad de Nueva York, sé que ya tiene un tiempecito por aquí, ¿qué tú estás haciendo a nivel de, me informaron que estabas trabajando a nivel del plan de vivienda feliz, con Juanita y otras actividades más de la comunidad? Sí, sí, así es. He estado con un equipo, con Juanita Martínez, la he acompañado unas cuantas veces a llenar el plan de vivienda familia feliz. Es un equipo un poco más ampliado. Ahí está Julio Félix, está también Nónica Meléndez, varios compañeros que estamos trabajando en esa línea. Pero más que nada, yo lo hago porque queremos que nuestro gobierno quede con esa obra, que se va a hacer una obra intachable, una obra que es para toda la vida. Con esa humildad que nuestro honorable presidente, Luis Rodolfo Abinader, ha querido que cada persona quede con un apartamento, que quede con una casa. Inclusive, cuando se dice que dentro de las aplicaciones se menciona hasta los chiriperos. Eso es para que todos, todos y todas puedan aplicar y puedan, aunque ya el gobierno, 20 o 30 años de Luis Abinader ya haya pasado, pero la gente queda con su casa. Este va a ser un legado que él va a dejar. Y si podemos interesarnos todos y cada uno de nosotros a instruir a las personas que deben de aplicar por ese proyecto, que es un afán, un deseo de una obra que nuestro presidente quiere dejar. Yo misma me he dedicado a llenar formulario, voluntariamente. Para mí no hay que pagarme para hacer eso. Yo creo que por eso es que nuestro honorable cónsor, Ligio Jaque, tuvo el honor de recibirme en su despacho. No, te recibió y te entregó una medalla. Eso fue lo que me vinieron a llamar. Te entregó este botón de reconocimiento. Sí, que aquí lo tengo, un escudo azul que ellos usan, porque dedicarse a hacer un trabajo así. Mira, ahí estamos con Juanita Martínez, ahí está Julio Félix y está también Magdalena. ¿Dónde fue eso? Eso fue en la misma oficina del cónsor, Ligio Jaques. Que me encanta su forma porque dedicó ese tiempo, su paciencia, su entrega para hablar con uno. No es una persona que te pone en nervios, que se para, que llama, que dice, no, voy a recibir a María Luisa, vamos a hablar aquí. Y se sentó a escucharnos, o sea, el tiempo. Mira, María Luisa, además de los trabajos comunitarios que tú haces, tanto aquí en la ciudad de Nueva York como en República Dominicana, ¿qué tú piensas del gobierno de Luis Abinader? ¿Tú crees que está trabajando bien o lo está haciendo mal? Para mí, nuestro honorable presidente lo está haciendo mil por mil de bien. Yo lo felicito, yo le doy, si tengo que dar un abrazo, se lo doy. Porque la verdad... Que no se ponga celosa. Sí, no, que no se ponga celosa porque ya sabe que estamos trabajando para que un hombre como ella, que también lo quiere, se quede ahí para ayudar a todos los que somos las dominicanas y los dominicanos de bien, que queremos un futuro para nuestro país. Y yo lo felicito realmente porque él manejó muy bien el tema de la pandemia, manejó muy bien el turismo y tiene el país en una estabilidad. No, y en la situación que encontró el país con la pandemia, los casos de corrupción y está sacando el país hacia adelante. Hacia adelante. Es por eso que lo apoyo estos cuatro años, cuatro años más que vienen y si tienen que venir cuatro... ¿Tú estás de acuerdo con la reelección? También, claro, 100% estoy de acuerdo con la reelección porque lo bueno debe quedarse. Sí. Y él es bueno, entonces debe quedarse. Mira, María Luisa, aquí en la ciudad de Nueva York, tú conoces mejor que yo los dirigentes del partido aquí, ya hay varios de ellos que están aspirando a la presidencia del PRM, de la seccional aquí. Está Tontón, Alejandro Rodríguez, está Nathalie, está John Sánchez, está Ducasi. ¿Cuál tú crees que es el mejor de esos candidatos? Ay, no me entre en esa tómbola. No, pero yo te pregunto que tú lo conoces bien. Sí, lo conozco a todos y lo que sí te puedo decir es que he visto los gobiernos de todos ellos, claro que sí, y creo que muchas veces hay que darle oportunidad a los nuevos también. Sí. Nosotros ya como, quiero decir, lo que han pasado como un poquito ya más de experiencia, un poquito mayor, todos los que están aspirando también ya han estado, pueden servir muchas veces para inspirar, para ser uno maestro, para hacer que la juventud siga avanzando, porque no podemos entrar en una disyuntiva que si yo no soy o que yo fui y también tengo que volver a ser y cerrarle el paso a lo demás, yo muchas veces no estoy muy de acuerdo. Y si hay experiencia y está el deseo del pueblo, el deseo de las personas. ¿Y algo con sangre nueva en la sesión? Puede ser, sí, con sangre nueva, porque siempre lo nuevo es innovador, lo tú quieres saber. Mira, que yo quedé un poquito frustrada, porque yo no vi un gobierno de nuestro líder, José Francisco Peña Gómez. Yo no puedo decir por qué no lo vi, pero yo en mi mente me quedó, podría ser un gobierno nuevo. Entonces, si ya yo he visto algo, a mí si yo voy a ver una novela y vuelven a ponerme, yo digo, ay no, quiero ver una nueva. Entonces, es lo mismo, yo quiero ver cosas nuevas, me gustaría ver el cambio, los cambios son buenos, mira cómo estamos cambiando. Yo me siento orgullosa del gobierno de Luis Rodolfo Abinader, porque un gobierno donde ya tú te sientes que la gente dice, oh, ahora se puede visitar tu país, ya no hay esa corrupción, se puede invertir. Primera vez que han metido personas de ese calibre tan cerca del presidente preso. Es alguien que nos está protegiendo. Luis Abinader compró tantas vacunas que nuestro país fue el único país que sobraron. Sobraron las vacunas. Ese presidente merece un abrazo y ponerle una corona. Yo le pongo una corona. Como el segundo apellido. Como el segundo apellido, yo le pongo una corona y se la pongo. Bien, María Luisa, queremos darte las gracias por tu participación aquí en Revista Noticias y esperamos que regrese pronto para conversar contigo. Si tú tienes algo más que agregar. Sí, yo quiero decir que también tú sabes que yo trabajo en el municipio de San Antonio de Guerra. Allá también estamos con nuestro alcalde, el honorable César Roja. Un hombre que realmente, cuando tú vas a la oficina, él no está ahí, porque él está haciendo los trabajos en la calle, porque él necesita estar seguro de lo que está pasando. Pero no solo es lo que él haga, es que lo que haga también quién es tu jefe de compra. Lo que siempre se dice, detrás de ese gran hombre hay una gran mujer, pero detrás de un gran alcalde hay una persona de compra que ha hecho un trabajo con transparencia, con tanta transparencia, que le ha permitido a él llegar, que le regalaran un camión nuevo a ese alcalde. ¿Por qué? Porque la transparencia, el trabajo que ha hecho, ha sido un trabajo incomiable. Esta persona que pasó ahí, Fran Rosario, es una de las personas más honestas, escuánime, una persona que sabe trabajar con el pueblo, con la gente. ¿Cómo vas a unir el pueblo y la gente con lo que diga? Con Luis Abinader y el pueblo. Entonces son personas que merecen estar ahí, y ojalá que cuando vean este programa, y Luis Abinader pueda darle toda esa importancia a ellos. Ahí está otra persona, que es Quelito Yacenki, cariñosamente allá en la comunidad del municipio de San Antonio de Guerra, porque es una de las personas más transparentes que tiene el alcalde, trabajando con esos fondos. Bien, María Luisa, yo creo que vamos a tener que invitarte de nuevo para seguir conversando contigo aquí, así que gracias por tu participación aquí, y manténgase ahí, porque todavía mucho más en Revista de Noticias.